Empezamos un nuevo módulo que es el módulo de la cronodirrupción y principalmente de sus consecuencias. En este módulo lo que vamos a hablar es de las enfermedades asociadas con la cronodirrupción y luego también del tratamiento que se puede llevar a cabo para resolver esta cronodirrupción y estas enfermedades. La obesidad se asocia con la cronodirrupción en estudios epidemiológicos en el que se ve que los trabajadores por turnos o las personas que comen de noche o las personas que duermen poco o las que están expuestas a luz por la noche como por ejemplo con las tablets o los móviles o el ordenador, que es una luz muy intensa, cercana y azulada, pues están más obesos. Y cuando empezamos a ver esta relación sale un artículo que fue un hito porque se publicó en Science por el profesor Turek y en este artículo lo que se demostró es que ratones que tenían una mutación al gen CLOCK eran más obesos y es que no paraban de comer, dormían poco y tenían un grado de obesidad de hasta cuatro veces mayor que el ratón silvestre. También a partir de ahí se estudiaron ratones silvestres que se engordaban mediante distintos tipos de dietas, dietas hipergrasas y lo que se vio es que según el grado de obesidad los ritmos de los genes reloj se aplanaban y con esto también se vio que existía una cronodirrupción asociada a una obesidad que no era genética, era una obesidad por hiperfagia. En adultos también hemos demostrado en nosotros la asociación entre obesidad y alteraciones de los ritmos diarios de temperatura y así vemos como las personas que tienen obesidad disminuye la amplitud de este ritmo durante siete días y también disminuye o desaparece el pico posprandial que normalmente se da después de comer a la hora de la siesta en el que hay un aumento de temperatura. Y cuando desaparece este pico posprandial se produce también una mayor o se asocia con mayor obesidad y con alteraciones propias de obesidad. En niños también hemos visto como la obesidad se asocia con las alteraciones de ritmos diarios. Por ejemplo, hemos visto como alteraciones en la fragmentación del ritmo, ritmos más fragmentados, ritmos con menor amplitud, menos estables, ritmos en los que las horas de sueño son menores, es decir, acortamiento del sueño o que la hora de la cena se retrasa o en niños que son más vespertinos, se produce en general una disminución de un score circadiano, por lo tanto esta falta de salud circadiana se asocia con obesidad. Y ya publicamos en el año 2008 como existía una correlación entre la cronobiología y la etiología y la patofisiología de la obesidad. En definitiva, las alteraciones de los ritmos se asocian con daños o con alteraciones en distintas regiones o tejidos o órganos de nuestro cuerpo y estas alteraciones tienen como consecuencia distintas patologías. También vemos como la cronodirrupción se asocia con la enfermedad cardiovascular y tal como comentábamos al inicio de este curso, la cronodirrupción se asocia con alteraciones en la presión arterial con los ritmos circadianos de presión arterial. De tal manera que una disminución de un 5% del ratio entre la presión arterial de la noche y la mañana se asocia con un aumento del 20% del riesgo de tener enfermedades cardiovasculares. Pero no solamente las consecuencias son enfermedades metabólicas, sino que también hay consecuencias en nuestro humor, en los cambios de humor y en las enfermedades que están relacionadas con la psicología, por ejemplo con la depresión. Sabemos que los psicólogos o psiquiatras son capaces, estudiando el sueño por polisomnografía, de detectar o de predecir si va a haber una depresión posterior. Así vemos por ejemplo que las personas que tienen depresión hay una alteración de los ritmos, se produce una disminución en general de la amplitud del ritmo como pasaba por ejemplo con la obesidad y también se produce una disminución de la temperatura periférica por la noche que se da en mayor medida que las personas no depresivas. También vemos como la depresión se asocia con un acortamiento de la latencia del sueño y es que el sueño REM aparece antes en el ciclo del sueño. Pero no solamente la depresión, la ansiedad también altera los ritmos, por ejemplo la ansiedad produce una desorganización de horarios que va a tener como consecuencia una alteración de los ritmos. Si tú desorganizas tus horarios de los sincronizadores más importantes del reloj interno como son la luz o las horas de ingesta y ayuno o las horas de sueño o las horas de actividad física como consecuencia vas a alterar tus ritmos biológicos. También la ansiedad se asocia con insomnio, es decir, se duerme poco, se duerme peor y eso altera los ritmos circadianos y también con una baja eficacia del sueño, es decir, durmiendo las mismas horas tu sensación es de que duermes mucho menos, te levantas cansado. Y además la ansiedad tiene una asociación clara con la alteración de un ritmo de una hormona circadiana, la hormona circadiana por excelencia que es el cortisol. Las personas que tienen ansiedad se produce un aplanamiento de este cortisol y como consecuencia una cronodisrupción. En relación a la latencia del sueño REM, en este caso la ansiedad produce una latencia aumentada, al contrario de lo que pasaba con la depresión, que lo que pasaba es que la latencia disminuía, se producía antes. También tenemos otras alteraciones psicológicas relacionadas con la cronodisrupción, como es el síndrome premenstrual, es decir, cuando las mujeres van a tener la regla, alrededor de la regla se producen alteraciones psicológicas que las tenemos muy claras las mujeres y emocionales. Entre ellas pues estamos más irritables, controlamos peor nuestros impulsos, nos apetece comer dulces, muchas mujeres dicen que antes de la regla que tienen una atracción por el chocolate muy importante. Y esto está relacionada con la hormona de la felicidad, que es la serotonina, cuya secreción disminuye de forma importante en esta época, en esta situación, en estos momentos premenstruales. Y también con la melatonina. ¿Por qué? Porque la serotonina y la melatonina presentan el mismo precursor, que es el triptófano. Y por lo tanto, las relaciones y las concentraciones entre estas dos hormonas van a estar interrelacionadas. Por lo que el síndrome premenstrual, quizás la cronoterapia, puede también ser útil. Y otro trastorno claro de cronodisrupción que está relacionado con nuestra psicología es el trastorno afectivo estacional. Es decir, hay personas que en verano están en un estado maníaco de mucha actividad y sin embargo en el otoño hay un estado de melancolía clara. Y esto está relacionado también con alteraciones en los genes reloj en especial, con alteraciones o cambios en una variante génica del periodo 2. En definitiva, en este módulo hemos hablado de las consecuencias de la cronodisrupción, el de la obesidad, que ha sido el principal objeto de nuestra investigación a lo largo de estos últimos años. Hemos hablado de la enfermedad cardiovascular y de cómo se relaciona también con la cronodisrupción y de cómo los estados de humor o las alteraciones psicológicas como depresión, ansiedad, síndrome premenstrual o cambios estacionales son propias y están relacionadas con alteraciones en nuestro reloj interno. Y para ampliar más información tenemos el libro de los relojes de tu vida, como siempre. ¿Y qué estudiaremos en el próximo curso? Pues vamos a estudiar la nutrigenética y epigenética del reloj biológico en la práctica clínica, es decir, vamos a saber cómo utilizar estas dos ciencias en la práctica clínica para mejorar y disminuir la cronodisrupción.